Hay tanta juventud reverdeciendo, son flores que no paran de brotar Pero nunca se nos pasa ni por broma, perdernos ni un segundo su aroma Son luchas que no tienen vencimiento, son almas que no dejan de brillar Gargantas que desbordan de esperanza, perfume esa preciosa libertad Hoy voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar Voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar contigo mi amor Hola, hola, hola gente linda de todas las jornadas Este es nuestro Siempre TV de cada mañana Muy buenos días, Robert Mariani al otro lado de las cámaras Y permitiendo que salgamos al aire Buenos días a Fernando que también está ahí por ahí detrás trabajando ya Buenos días a Noel que por supuesto está como siempre detrás de cámara también Y en edición y las disculpas al día porque empezamos ya con un blooper tempranito Pero vamos a mejorar, prometemos que vamos a mejorar No nos vamos a poner nervioso Es todo un tema, es una cuestión así, viste, esta cuestión del micrófono me puede por ahí Bien, decirles que estamos, viene subiendo la temperatura Te avisamos ya en los días anteriores que llegando, promediando ya de mitad de semana para adelante La temperatura iba a empezar a subir Bien, estamos ya en 23 grados, ayer a esta hora teníamos 19 Para hacer una comparación, sol a pleno, si el aire se siente fresquito de todas maneras Es agradable cuando uno está circulando Pero para hoy ya se esperan 31 grados Va a ir en asento, 32 para mañana Y bueno, siguen los pronósticos de probabilidad de lluvias en el fin de semana largo Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, cómo se porta el clima Porque, bueno, hay mucha gente que seguramente tiene previsto salidas al aire libre Y por ahí una vueltita por nuestras bonitas sierras que están lindo visitar Y bueno, por ahí la lluvia interfiere un poco Pero como siempre decimos, cuando uno está con un tiempo libre, distendiéndose El clima, por ahí, más sol, menos sol, más lluvia, menos lluvia Lo que importa es que podamos disfrutar del momento que vivimos Y hablando de disfrutar, gente que sabe disfrutar mucho son los bailarines Porque son personas que disfrutan plenamente lo que hacen Y hoy, 28 de febrero, estamos celebrando el Día del Bailarín Cuántos amigos bailarines que tenemos Y uno de los primeros que viene a nuestra mente es Ángel Carvajal con toda su gente Y nuestro amigo Ismael Reina en Belén Que están andando por el mundo, llevando en alto esto del arte, de la danza Y bueno, muchos como ellos, bueno, los nombramos porque son como íconos ¿No? Belén y el caso de Ángel que salieron desde nuestra ciudad educativa Pero hay una cantidad, incluso en nuestra ciudad, varias academias No voy a ponerme a nombrar porque soy de las que se olvida Y no quiero dejar de lado a nadie Un cariño muy especial a todos los bailarines Es en honor al nacimiento del bailarín argentino Jorge Don Este fue un bailarín virtuoso Que asistió a la Escuela del Teatro Colón de Buenos Aires Pero sus más grandes contribuciones para la danza La dio de la mano de Maurice Bellar En el ballet del siglo XX a partir de 1963 Bellar creó otras obras especialmente para él Falleció el Lausanne a causa del SIDA en 1992 Pero su danza queda inmortalizada en este día Y en cada uno de los bailarines que lo recuerdan y le brindan reconocimiento en su propio arte Y FMI de esa Argentina recuerda una frase suya Pienso seguir bailando todo lo que pueda Y dedicarme a la enseñanza en la nueva Escuela de Béjar En el fondo, en lo único que pienso es en dar todo lo que pueda de mí Una frase de Jorge Don Y yo pido disculpas si veis ya no se pronuncia así Porque no andamos muy bien con pronunciaciones de nombres que son extranjeros Pero creemos que sí Así que con las disculpas del caso Bueno, también hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras Según fuentes médicas, cerca de 3 millones de argentinos Sufren enfermedades raras que no están contempladas en el sistema de salud Y muchas de las cuales son evitables con la práctica de una pesquisa neonatal Esas enfermedades se caracterizan por su escasa prevalencia Que es inferior a cada 2.000 habitantes Y su heterogeneidad debido a que pueden responder a causas congénitas Genéticas o trastornos que pueden aparecer en la niñez o en la adultez Es un día en el que se toma en cuenta las enfermedades raras Que aparentemente hay una multitud de ellas Llamadas enfermedades raras porque justamente se desconoce el procedimiento Se desconoce de dónde provienen Y bueno, se investigan constantemente Sabemos que se van descubriendo soluciones o tratamientos paliativos Para diferentes enfermedades que de pronto hace unas decenas de años Eran incurables y ahora son tratables O que eran motivo de muerte Y ahora se pueden llevar adelante Se puede convivir con ellas Con un tratamiento que se ha descubierto Hay multiplicidad de enfermedades de este tipo Pero en tanto va avanzando la ciencia Con esto van surgiendo otras cosas Que tienen que ver con los nuevos tiempos Y también nuevas implicancias Quizá en muchos casos con la intervención de toda la contaminación Que tiene el planeta Y bueno, a medida que la ciencia va avanzando por un lado Por otro lado también surgen estas situaciones En las cuales aparecen enfermedades que desconciertan Que no se sabe muy bien su procedencia aún Bien, vamos ingresando entonces a la parte donde te hacemos una reseña De las noticias más importantes del día Y lo hacemos con TDAH Viajes Oncativo Que te propone Disney Ahora a las chicas de 15 les encanta Ya no es tanto la fiesta O si pueden ser ambas cosas mejor Pero sumate a la experiencia Disney de Viajes TDAH Y cumplir tu sueño de festejar los 15 en los mejores parques del mundo Desde 3.799 dólares Podés comunicarte vía WhatsApp Al 3572524581 O 351-8152675 Vía WhatsApp Y si no te llegas hasta Belgrano 696 Ahí las chicas te van a atender Y te van a evacuar todas las dudas Y te van a hablar de todas las posibilidades que tenés Vivir la experiencia Disney con TDAH Viajes Con TDAH viajas sí o sí Bien, y comentarles que ya están disponibles Ya están disponibles para todos los asociados Las facturas con vencimiento en marzo Las facturas de CESOPOL Que ahora las podemos bajar desde oncativo.net.ar Cuando ya están disponibles Las podés bajar desde tu computadora O desde tu celular Mayor practicidad para conocer Bueno, ir previendo los gastos Y bueno, esto hablando de pagar Pero hablando de cobrar Ya hay Ya están empezando a cobrar los jubilados provinciales Y hoy jueves comienza el pago Con un 5% de aumento El 11, 12 y 13 de marzo Se abonará una bonificación Tanto para activos como para pasivos Podés consultar el calendario de pago Ya sabemos que en la página oficial del gobierno Aparece toda esta información Este jueves comienzan a cobrar Los jubilados provinciales Bien, vamos con los titulares de Cadena 3 Un Racing con suplente quedó eliminado por pedales La Academia cayó 5-4 desde los 12 pasos ante Corinthians Tras igualar durante 1 a 1 Bien El destino San Javier avanzó hacia la final En Viña del Mar El trío que representa a Argentina Con la canción Justo ahora pasó a la instancia decisiva Que se desarrollará este jueves En la competencia folclórica Vamos Toda la fuerza Y la energía positiva Para nuestro destino San Javier Que se va para arriba Con los aplausos de la Quinta Vergara Las mujeres son mayoría En la reforma del Teatro Libertador La arquitecta Susana Jankovic Dijo que en la parte de restauración Del cupo femenino Es de casi el 90% Hay especialistas en cerámica Y documentalistas Entre otras Macri Antre el Congreso Crisis económica Y agenda electoral Otro de los titulares de Cadena 3 Los extranjeros deberán demostrar 10 años sin antecedentes Bueno, se va avanzando en estos temas Este será un requisito Para tramitar la residencia argentina Será anunciada este jueves Por el gobierno Es una respuesta A los últimos casos de inseguridad Que involucraron a extranjeros Una temática que ha ocupado El comentario de todos los medios Y el común de la gente Preocupado por esto Porque los argentinos Vamos al extranjero Y te piden hasta El grupo sanguíneo De papá y mamá Un poquito más Para poder ingresar Para poder permitirte Y las visas Para renovar Y toda la historia Y parece como que Aquí en Argentina Venían entrando vací No más Como nada Y hemos tenido Lamentablemente Varios hechos de inseguridad Que involucraron A personas De origen De otros países ¿No? Y bueno Está bueno Que se pidan Cuanto menos Antecedentes Que no vengan a refugiarse Y hacer su tarea Aquí en Argentina Legisladora Cuestionó Que Tucumán Sea provincia Provida Silvia Temkin Dijo que Cualquier tema Vinculado a violaciones Estaba por esta mirada Que no corresponde Pidió un informe Por el caso De la niña abusada A quien se le hizo Una cesárea Para economista Las paritarias Pueden reactivar La economía Marcelo Capello Miembro de Fundación Mediterránea Dialogó Con Cadena 3 Y dijo La actualización De los salarios Puede ayudar A recuperar El consumo E impactar Positivamente En el empleo Máxima atención En Centro Porteño Por marcha De trabajadores Los empleados De FEMSA La embotelladora De Coca-Cola Reclaman Por la desafectación De 23 compañeros La guardia De infantería Intenta abrir Algún carril Sobre Avenida Callao Operativo Encapsulamiento Para los hinchas De la T 11 colectivos Con simpatizantes De talleres Estuvieron varados Varias horas En la ruta De Mendoza Hasta que se puso En marcha El sistema Para que salgan De la provincia El aumento Dentro de cada día Las NAFTA Volverán a aumentar A partir de este viernes El titular De la FECAC Gabriel Bornoroni Indicó Que aumentaría 1% Por el impuesto A los combustibles Podrían sumarse Podrían sumarse Podrían sumarse También el alza Del crudo El dólar Y los biocombustibles Atentos Entonces Este viernes Habría Un nuevo aumento En el costo De los combustibles En compañía De su novia Luis Mí Llegó a Buenos Aires El artista mexicano Llegó a la ciudad Para dar su segundo Concierto En Argentina Y disfrutó De una cena Con Molly Gold En Puerto Madero Recordamos El primer recital Fue aquí En Córdoba Y se llevó Todos los aplausos La provincia Mantiene el diálogo Abierto Con los docentes El ministro De educación De Córdoba Dijo Que tratarán De encontrar Una solución Advirtió Que descontarán Los días de paro O EPC Rechazó la oferta Y anunció Huelga 6, 7 y 8 de marzo Entonces Ayer veníamos Comentando Que tras la reunión Del día miércoles Se iba a definir Si aceptaban o no La propuesta del gobierno No fue aceptada 6, 7 y 8 de marzo Habrá paro De los docentes Y el ministro De educación Advirtió Que va a ser Descontado El día No trabajado Restricción De camiones Por el fin De semana Largo Rige para este Jueves Y mañana Viernes También Para el próximo Martes 5 de marzo ¿Sí? Restricción De camiones Por el fin De semana Largo ¿Qué tal Venimos preparándonos Para el fin De semana? ¿Te vas? ¿Te quedás? ¿El bolsillo está como para unas mini vacaciones? ¿O no está? ¿Cómo venimos? Bueno Esperamos que por sobre todas las cosas Podamos disfrutar aquellos que realmente pueden salir Y pueden disponer del fin de semana largo En realidad sabemos que cuando se dan estas cosas Por lo general hay mucho comercio que continúa trabajando Es demasiado extenso pensar en un sábado, domingo, lunes, martes Y bueno Sabemos que el ingreso diario de cada día es importante En general los locales donde atienden los dueños Suelen permanecer abiertos Ya vamos a intentar traer la información acerca de lo que va a pasar en nuestra ciudad Con esto del fin de semana largo Una última noticia que tomamos desde Cadena 3 Que acaban de incluir Va a usar duro con dirigentes canallas No saben de fútbol, dijo El ex técnico de Rosario Central Consideró que su salida del club fue apresurada Se equivocaron, dijo Bueno Estamos compartiendo la mañana del jueves A través de nuestro magazine Siempre TV Hoy tenemos invitados Nos viene a visitar en primera instancia El señor José Careggio Desde Federación Agraria Argentina Filiado educativo Vamos a ver que nos cuenta Se habla de una cosecha récord que viene Y hay actividades que ya se están anunciando Desde Federación Queremos que nos cuente un poquito Te dejo para concluir el bloque Los títulos que publica Arriba Córdoba Talleres fue eliminado en Chile Perdió 2 a 1 con Palestino Y se despidió de la Libertadores Las clases, los docentes no arreglaron salario con el gobierno Y lanzó un paro para el 6-7 de marzo El ciclo electivo comenzaría el 8 de marzo Choque fatal en la Ruta 4 Murió una familia de la zona rural de Ausonia En la tragedia perdió la vida un matrimonio y sus tres hijos Enargas tratará hoy en audiencia pública un nuevo aumento de gas Bueno, algunas de las noticias más importantes Te las traemos cada mañana en Siempre TV Y vamos buscando la pausa, señor director Y nos vamos con Full Home Full Home que te propone unos superprecios increíbles Para todo lo que tiene que ver con el colegio Mochilas y todos los elementos para el cole Sea para la primaria, para la secundaria, para el jardincito Todos tenemos ahí, todo, todo, todo Y a superpresos Tenés que llegarte importantísimos descuentos Que alcanzan hasta el 50% Y además ya estamos lanzando Mañana empieza marzo Ya estamos lanzando el mes de la mujer Tenés que llegarte a ver todas las cosas bellas que hay Para regalar y regalarse una misma Porque no siempre vamos a esperar que vengan Y nos regalen algo que nos gusta Tenés que llegar al paseo de compra más grande de la zona Full Home Intendente Mata 14 Aquí en Oncativo Al M282 en la ciudad de Oliva Y con Full Home nos vamos a la pausa Volvemos en instante, nada más Voy, voy a cantar contigo Mi amor voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión Con otros corazones que no paran de soñar Voy a cantar contigo Bueno, ahí estamos ya en nuestro living esta mañana Esperamos un caballero Y es tan caballero que se dé un lugar a una dama ¿Sí? Claro que sí Bueno, muy bienvenida Bienvenida Todos los días estamos agradeciendo Este espacio tan lindo que tenemos en esta temporada La ambientación Agradeciéndola a Party Planner La verdad que un lujo contar con ustedes Detrás de lo que estamos haciendo Y también en agradecimiento a Néstocom Por supuesto que el tema del familiar del living Que nos provee de toda esta comunidad ¿No? Gracias No, por favor Y les dicen bien ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué podemos hablar? Hay tantas cosas para hablar cuando se refiere a esta actividad tan linda que hacen ¿No? Porque a ustedes les toca preparar el espacio para que la gente esté feliz Sí La verdad que yo siempre digo que agradezco este trabajo Por eso Porque tratan siempre con gente que está de buena onda Y eso te lo transmiten Uno intenta transmitir Entonces la verdad que eso siempre fue la mejor parte de este trabajo La verdad que yo siempre digo A veces hay otros trabajos que no son tan gratos Y hasta uno lo perfecta en la cara Yo creo que entiendo que está en la cara Digamos, los efectos de un trabajo determinado Desgaste y demás Pero no es que pasa porque estarte tal vez en el momento de fin de semana Claro, a veces el cansancio físico Pero nunca así el cansancio de trabajo Porque el trabajo que te permite en cada evento Y cada fin de semana trató de plasmar alguna creatividad Surge en el momento Pero así hay gente que no se quiere No hay gente que no se Porque de pronto si no está Hay clientes que le dicen Mira, yo quiero algo así Me gusta esto Bueno, tratamos de hacer de... Pero si no hay gente que dice Lo que vos quieres Bueno, y por ahí no lo tenemos Preventado Mi opinión es que es bastante inteligente a mi juicio El dejar en manos de... Porque nos pasó a nosotros cuando me dijiste ¿Y qué quieres para el programa? Y yo dije Lo mejor que me puede pasar es dejarlo a tu criterio Luego dijo la famosa frase Dejarlo a tu criterio porque son las que sabes O sea, yo creo mucho en eso Delegar las cosas en las personas que son entendidas en cada tema Porque a veces uno se puede interprinchar con algo Con algo Nos ha pasado Por ejemplo, gente que ve determinados programas Determinadas cosas Que no es fácil O no es muy fácil de llevar a cabo en lugares como Como eso es un lugar Digo, cuando vienen y que van a algo muy espectacular Porque a veces los espacios de ese aceleramiento Uno es imposible de realizarlo Entonces por ahí hay que bajar un poquito Y sí tener una propuesta de sustentabilidad Podemos cambiarlo por otra cosa Lo podemos hacer así Y a veces eso también Y lo que a veces hay gente por ahí Dicen Yo quiero un poco, quiero este, quiero el otro Y nosotros siempre decimos Lo que es espacio nosotros lo mandamos Y dicen Mira, esto ya está pidiendo otra cosa Está pidiendo algo más Está pidiendo Entonces siempre decimos que es algo Ideal Claro, porque ya tenés ese ojo clínico Así como, a ver, yo salgo en una foto O en una pantalla Y le encuentro en el sitio de cofer Y me dicen Ah, el pelo que así Se va a dejar en la suya Está en el suyo Y capaz que nadie más lo vio a eso Sí, pero sí Pero la que está en eso Tiene el ojo Sí, no Aparte lo que pasa es que yo siempre digo Porque en una orquesta Nosotros El evento es Yo creo que no hay estrella Más que la persona casada Sea la de 15 La de una paqueta De casamiento De bodas De lo que sea Este Ellos son la única estrella El resto de las personas Que hacemos el evento Todos tenemos que contribuir Para que ese producto Sala Bueno El otro día Lo va a dar Cuando otra persona Y le digo No es que es más importante de la música Más importante de la decoradora Más importante El autógrafo Más importante No Lo importante es que somos todos Porque todos Porque todos tenemos la parte Entonces es como un orden Acá uno tiene que tocar Para que eso Para que resuelva El instrumento que sabe tocar Que después Lo ponemos De acuerdo Que después Yo lo meto en la parte De la parte Que digo Mira Me parece que En la música Que tenemos acá Que cuidamos el espacio Y cuidamos Este Para que todos Este prolijo En la medida Que se puede Eso se chame Entonces Yo creo que hacemos Todos Toda la gente Que trabaja Estar Para un evento Todos Hacemos Para que ese evento No salga Y eso se fue comprendido Con el tiempo Al principio Cuando nosotros Empezamos por aquellos tiempos No se daban muchos años Por ahí no era Que estarle Choc Bueno Después Todo el mundo Entendió El del músico Entendió El del músico Entendió Y nosotros También Hemos entendido Algunas cosas Bueno De eso se trata De ponerse de acuerdo Mientras todo Para que El evento Se ve En el camino Perfecto Vos sabés que Yo empecé a observar Esos detalles En cuanto A cómo se Se ordena Un espacio Y demás Por ejemplo En el caso De la iluminación Cuando empecé A hacer el trabajo De ir y filmar Y sacar fotos De los eventos Empecé a sufrir Con esos espacios Donde no hay alguien Que tenga el criterio Para ordenar El caso de la iluminación Que te arruina Todo el pueblo Por frente Entonces Entiendo Que es muy importante Que haya alguien Que cada uno Desde su lugar Puede conocer Cómo debería hacerse Y convenir De mejor manera Es que eso Y eso se trata De Un borrador de equipo Con la gente De cada uno Incluso alguien Si te dice No, mira No solo El sonido Tiene que estar acá Porque te da la razón Para hacer A la vuelta Mientras en Vespo De dejarle espacio A la gente De fotografía Que no tenga Que andar viendo Porque ¿Qué pasa? Incluso yo ahora También veo A veces a mi chica Que me digo ¿Dónde sacan las series Y las fotos? ¿Qué hacía? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Entonces bueno Uno fue cuidando de poco El espacio Para que el portador Pueda ir a ese lugar Y saber Que no tiene que tapar nada No tiene que sacar nada Para los niños Y bueno Y de la medida Que se puede En el resto Del salón O del espacio También hacer Porque eso facilita El trabajo de él Facilita el nuestro Porque nosotros después Cuando El producto final 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 El de foco Con buen regazo El de foco Y la persona Bien El de la que salió Bueno Desde el otro Preparo también Ese espacio Para que no No te guste A nadie Para hacer ¿Qué puede ser Lo más loco Que te haya pedido ¿Alguien? Para una fiesta Lo más loco Lo más loco Lo más loco Y lo que hubiera encantado Solamente que después Bueno, no cerramos Número Lo más loco Y lo más lindo Me pidieron Un templo egipcio Eso fue Incluso yo Incluso yo Escucho la gente Lo hacemos En el abuelo Tenemos El fil Tenemos Columnas Tenemos La rajada De una chica Con la cadera Tenemos Todo El que le hace Es en la fotografía En el abuelo Y ahora Se me acorda Ya bienvenido El modelo De espacio Iquiquitiqui Todo re lindo Incluso No hay Toda la película Incluso Afuera Con mi amor Pero bueno Después Un cuarto de un piso No sé yo De papas Que no se habían visto De acuerdo Igual terminó siendo Un teatro Bastante Bastante bueno Pero No suelo iniciar Por loco Que uno tuvo que Refrir A nada O a otras personas Y sabíamos Que Los los han invitado Pero bueno No sé yo A veces Los límites No los ponemos Nosotras Entonces Y la verdad Que en un evento En una fiesta En lo que sea Todo es de su parte A veces Y no se usa más El soberano No se usa más El que se usa Para todo Hay un resultado Para todo Hay El de inteligente O no inteligente Con algún fin Por ejemplo El hecho De un soberano Es un recuerdo Es de Es de una cosa Es molesta Es de una cosa Es algo Que se viene Llegar De algún Evento Que Que Un triburo Que Pasaba En el crimen O en el rango Y eso Después tenga Una función Contrón Deberta El organismo Entonces Para que el cliente Sienta con la necesidad O la edad De esa cosa Entonces No pasa A veces Por lo que yo Quiero O no se use No Se usa Lo que uno Quiere Lo que pasa Que bueno También Siempre En función En el presupuesto Y a veces En el presupuesto Yo escucho Que él Dicen No Yo Fui esto A Mirarte Porque No Que sale Y no Tengo Que Que Seguro Yo considero Otra cosa Para mí Que el festejo De algo Poner Un cumpleaño De 15 Es una zona En el que tenés Una vida De una niña Es una zona De festejar De 16 De 18 De 20 De 13 Pero ¿Quién se van a hacer ¿Quién se van a hacer Un jugador Cambiado Totalmente La cultura Ha cambiado Ha cambiado Incluso El guido La fiesta La fiesta De un jugamenzo De 15 Con la fiesta Que se hace No Este Yo no sé Si hay oportunidad Para no ponerse En el En el De De Digamos Hecho De organizar Y buscar Y qué sé yo Que no pasa Si paga un viaje Para dar una moto Que las dos cosas Quiero que pueden ver En otro momento De la vida Eso Eso iba a contar Que realmente Un viaje O un vehículo O lo que sea Un regalo enorme Lo podés comprar En cualquier momento De la vida Pero Los 15 No Son De más Te podés casar Como los 3, 7, 7 En algún momento Que vean Pero ese no Digamos Y lo que pasa Y por ahí Digo no Porque en ese piste Lo que sale No Sale lo que uno puede gastar Y sale lo que uno puede pagar Lo que uno tiene Acá se confunde Hacer una fiesta Red top Con la calidad de dinero Que es un grato De nuevas De nuevas De gastar No sé Una fortuna La fiesta No resulta Lo que pasa No siempre depende Siempre depende No te asegura nada Que haya captado Mucho una fiesta Para que eso No se Porque yo siempre Dije Entonces hay gente Que no se 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 Pero siempre golpe Entonces Pero me parece Que toda la magia Que conlleva Una fiesta En el caso De la chica De 15 Con todo Elante Con elante Con el juez Para los novios Pasa lo mismo Ni hablemos De una señora Que cumple hoy 80 años Capaz Que no creo Ni siquiera Su fiesta De 15 Y su Viven Su Su Cumpleaños Como si fuera Una vez Dice una No se Aterna La señora No Alegre Su Invitó Luego A sus Amigas A que Le hubieran entregado Claro Lo que se Hacía Capaz Que en su época Con el 15 Año Bueno Ella lo Vivió Y te Digo Más No se Si No lo Viví Más Porque En esa época Le hubieran Invitado A Que Papá Querían Claro Porque Aparte Se Hacía Hacía Pensamos En los 15 De la mujer Que hoy Viene 70 O Más Armaban La fiesta Los papás Para presentar A la nena En sociedad Y te invitaban A todos Los viejitos Desde el Y todos Los viejos Abuelos Digamos Nada que ver Con lo que Hoy Estamos Nosotros Organizando Pero Te quiero decir Que Todo eso Para mí Va a De 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 Tiene Más 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 Fíjate Que el Tema De La Oportunidad De Celebrar No De 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 Porque Ya La Vida Por Si Sola Trae La Otra Parte Lo Feo Lo Triste Lo Doloroso Lo Que nos Toca Transitar Mucho De 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 Una Manero De Otra Todos Sufrimos A A Llego de la Lo Compartamos Y Fletimos Que no Necesariamente Se Reclate Salud No Necesariamente Se Reclate No No Necesariamente El De 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 para mí eso, para mí eso. Nosotros, por ejemplo en cada evento, algunos más, otros menos, ya te digo, a veces uno está en el lazo que arma con la familia, con la persona, con las diversas que estábamos viendo. La verdad que nosotros, no es nada, no es nada, no es nada, no es solo de hacerlo, solo compartir esas cosas. Es genial. Y desde que mencionaste esto de que llevan muchos años trabajando, aquí me pregunto, algo que hayan tenido así, pero esas cosas que decían, solucionarlo ya, como sea, algo que no llegó, que tenía que caer, o algo que se rompió, o algo que no funcionó y había que reemplazar. No solo como, bueno, funciona, no funciona. Es bueno que no funciona en un salón. Por ejemplo, a los salones viejos no resisten los billes de nada, solo tenés fondos que se han hecho en un contexto. Por ejemplo, volver en una madrugada, porque nos fuimos de acá en un evento, no en diciembre, sino en diciembre pasado, a 11 de la noche nos fuimos para la Villa de López, a trabajar toda la noche y volvamos para la madrugada. Y lo teníamos todo listo así, como en diciembre, 25 metros de punta. Empezaba todo, volver a poner, ingresar, ese tipo de cosas, los salones viejos que no van a necesitar. O lo otro, que se yo, uno va improvisando, no hay algo puntual, y si no llegó, y se regresa por otra cosa. Lo que hice una vez fue, yo tenía una niña chica, ellos caminaron entre tres, por otra, nos fuimos bien a las calles, yo conocí un solo camino. Un solo camino conocieron, y ¡ah! Y yo había oído nada más en el que hacían el camino en la noche anterior. Nos metimos y perdimos el camino. Quedamos en el agua, todo lo que se veía, para adelantar agua, para que no podíamos volver, y bajaron ¿a dónde? Porque me habló de un hijo, un chico de policía de polémica de Oceana, se va a poner a dominar y se mueve, una cosa así. Y bueno, mira, con las dos manos, fuimos, 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 un poquito a ver, no lo sé yo, nos llegamos allá, y con razón, acá en la garganta, pero bueno, llegamos bien después, dijeron, no, que hay, por ahora Dios gracias está faltado. Pero fue algo que, nada, que tuvimos que estudiar ahí, de esas nuestras vidas. Yo, por ejemplo, de aquí estamos, una gente que Azul no había nacido, así que la llevo desde, dejé de trabajar, el 20 de diciembre, ella nació el 27, y el 19 de enero estamos trabajando con ella. Así que, bueno, ya me la llevo, ¿viste? Bueno, lo que estuviera así es que pudiéramos salir a comprar en el panel, lo que estábamos afuera, pero, madre, madre, madre. Y ahora, de otros días, tuvimos una niña cumpida, y estaba viajando para el mar. Y me ha dado muchas personas trabajando con ella, y yo creo que es una empresa. Sí, se veo, digo, porque acá dice, se suma mi familia al carro, porque ya llevo al chico, ya llevo el novio de mi hija, porque a mí se llevó el marido. Y yo creo, ya, estamos hablando con ella, pero la familia está. Así que, bueno, no, es, 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 es todo lindo, es todo todo lo que hacemos, hacemos un montón. Y me encanta porque podemos dar testimonios de actividades con las cuales se puede uno desarrollar, y crecer, y avanzar, y apuntar. Seguramente en estos años han pasado etapas que no fueron tan buenas, en cuanto a cambio de trabajo, por ahí, porque cuando se profundiza la crisis, esa crisis que no, 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 no tenemos energía. Bueno, entonces se empieza a recortar, por ese lado y demás, y seguramente han sido, pero ustedes pudieron continuar, encontrarle la vuelta, y siempre queremos dejar un mensaje de este estilo, ¿no? De que, no, 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 no te quieres, a quejarte, a lamentarte. Las situaciones a veces no son las mejores, pero sí pueden tener un mejor equipo. Me parece que hay que evolucionar y hay que gustar. Sí, la importancia, la importancia. Bueno, nosotros cuando comenzamos, nosotros comenzamos a ir a hacer fotos viejas de relaciones, que se hacen algo que decían que eran muchas cosas, comparadas con la diabetes, que decían que eso hacía. Incluso tardar, cuando nosotros tardamos, hoy, con la práctica, hoy, con la alegrosa, hoy, con todo lo que tenemos en manos, que hemos llegado a hacer un máximo 5 de agentes, que no tuvimos nada de la salud global, porque no puede ser así incluida y ya debemos, estamos haciendo eso, de la salud global y de la salud global. Eso fue lo que más que hicimos en un fin de semana. Obviamente que aportamos mi corazón, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, no era de lo que yo decía, porque no digo que éramos únicas, pero yo era como una madera, una larga, que era oliva, que no tenía nada, que era azul y blanca. Claro, cuando ustedes arrancaron, no era común, no había muchos. No, empezaron. Después de cada pueblo empezaron a ver las zonas que se empezaron a realizar esto, bueno, ya, obviamente que cada pueblo que hace trata de, digamos, de reforbir a la gente del pueblo, porque es un pueblo talista y eso, eso se entendió, pero, pero sí, venía en la época, ya en el 2000, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Bueno, no salió. Claro. Y después fuimos acompañando con el país. Claro. Es decir, éramos más, y éramos muy educados. Pero bueno, nada, bien, bien, son felios. Gracias. Y me encanta que puedas decir eso, porque no hay como dedicarte a algo que te haga feliz todos los días, porque hasta uno realiza contento, digo yo. Sí. Porque bueno, por ahí tenés esos momentos difíciles que te toca resolver cosas, pero ¿sabes que estás haciendo algo que tengo que enfrentar? Yo siempre digo a mis hijos, los que van a estudiar o a hacer algo, y dicen algo, ustedes pueden vivir y que les guste trabajar con ellos. Trabajar no es siempre, está en trabajo. Si el tema de trabajar en el adulto, el tema es que, totalmente, hay que tener alguna forma de amar el trabajo y hacerse adultos, responsables, y siempre hacerlo. Por eso yo hago este programa, que lo amo, y amo la gente que tiene hasta acá, amigas como Miriam, que se suman año tras año a la propuesta, nos aceptan las invitaciones y compartimos estas charlas tan lindas y estamos de cara a la gente de la mujer. Así que bueno, desear que en este mes tan especial puedan disfrutar con nunca de lo que hacen mujeres elegidas. Muchas gracias. Gracias. No, por favor, gracias. Y de esta manera nos vamos buscando la pausa, señor director, porque tenemos al caballero esperando para la siguiente entrevista y nos vamos buscando la pausa ¿con quién? Con Oti Camcantinco. ¿Oti Camcantinco que te propone hoy? A ver, la vamos a llamar al Zampita para ver si no se arrepintió por las dudas, pero por si acaso no te confíes. Porque la promo era hasta hoy. Hasta fin de mes, dijo Sandra, dos por uno en Andioco para Sol. ¿Te lo vas a perder? No creo. Óptica, un gativo en la cena a 182 al cuidado de tus ojos. Buscamos la pausa, señor. Hoy voy a cantar contigo, mi amor voy a cantar al filo de mi voz. Voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar. Voy a cantar contigo, mi amor voy a cantar. ¡Retornamos! Esto es la mañana de Siempre TV y ya recibiendo a nuestro invitado de este momento quiero mencionar antes que nos hace llegar información Rubén Topo de Agua con respecto al taller protegido que cumplió en esta semana sus cuatro años en el nuevo edificio y estaban ofreciendo un regalo, había, bueno, un bono. Viviana Varela, ganadora de bandejas de cuarto aniversario, Estela de Villalón, María José Montoya y Lorena Aguirre pueden retirar este viernes de 16.30 a 20 en el taller protegido. Y son beneficiarios felices porque qué cosas ricas que preparan ahí en el taller protegido, realmente espectaculares. Tienen que probar, tienen que probar lo que se hace en el taller protegido porque es de primerísima calidad. ¿Aprobado usted, José? Sí, muy bien. Bienvenido, señor José Caregio. Bueno, cuando decimos Caregio y decimos Federación Agraria Argentina filial educativo, por supuesto. Y charlábamos un poquito mientras aguardábamos para comenzar la entrevista acerca de que viene un buen año de cosecha. Sí, así es. Hemos tenido un buen clima, con buenas lluvias. Si bien hubo una época que parece que ya se estaba excediendo en la cantidad de lluvias, después febrero hizo periodos de más días sin lluvias que terminó beneficiando. O sea que, en general, se presenta una muy buena campaña y, bueno, es un poco generalizado en distintos lugares de la provincia, inclusive en otras provincias también. se está dando que vamos a llegar al final de la etapa productiva muy bien. Siempre hay excepciones, ¿no? Hay zonas que han sufrido algún tipo de inundación, sectores más bajos que, bueno, hay esas excepciones. Yo estaba leyendo estos días algunos informes de la provincia de La Pampa, donde esta semana hubo temperaturas de cero grados. Y, bueno, eso puede haber afectado, sin duda, a algunos sectores. La Pampa se ha logrado en una etapa del año donde no debería ser prácticamente frío. Seguro, sí. Con los carriles naturales. Si bien son zonas que el margen de época de siembra es más centralizado porque terminan las últimas heladas ya más tarde y comienzan las primeras más temprano, pero no es común que se den en el mes de febrero temperaturas tan bajas. Habrá que hablar acá unos días cuánto pudo haber repercutido en esto. Pero, en general, en toda la zona núcleo, en la zona más productiva, en general está muy buena la conceja y, bueno, eso para bien de nosotros los productores, sino del país y de toda la gente que, bueno, los pueblos del interior, que son muy importantes. Y, bueno, el educativo y su zona que depende en su valor medio de lo que resulte del campo, pero, en general, o sea, tenemos grandes extensiones en nuestro país que es el campo y que depende de la economía de lo que resulte, ¿no? Sí, los pueblos del interior dependen directamente de la economía del agro, ¿no? de lo que el agro puede volcar a través de las inversiones, a través de mano de obra, a través de, por ejemplo, mayor cosecha significa más viajes de camión en acuerdo, o sea, que todo un derrame de dinero, de trabajo, de movimiento. Claro, se va movilizando porque es como una rueda que tiene que girar, o sea, empieza el elabón, tenemos una buena cosecha y a partir de ahí, bueno, tenemos la gente trabajando en el campo, los que vienen para llevar, trasladar el producto y después, bueno, todo lo que representa el movimiento. En este momento, ¿se está exportando de manera notable? Sí, las exportaciones, por suerte el mundo necesita lo que Argentina produce, ya sea granos, carnes, a veces somos nosotros los que por ahí no aprovechamos las grandes oportunidades que tenemos, por ejemplo, el tema carne estuvo durante muchos años cerrada la exportación, ahora estamos viendo que en estos últimos años en todas las misiones comerciales que están llevando adelante nuestra carne es muy buscada y ya se han abierto los mercados y se está comenzando a exportar no solo carne vacuna sino cerros también y eso tiene muchas ventajas, más allá que entran dólares al país de manera directa, bueno, genera puestos de trabajo porque debiera aumentarse la producción, por ejemplo, en lo que es ganadería, el novillo que va a exportación es un animal que tiene más kilos, lleva más kilos, o sea, son animales más grandes, eso para llevar ese animal más grande necesita más alimentación, más productos veterinarios y más puestos de trabajo en el frigorífico, o sea, son cuestiones que directa o directamente benefician y bueno, creo que esa es una buena decisión del gobierno actual en tratar de salir al mundo exportando, beneficiando el agregado de valor porque eso es un poco lo que se debería intentar, ¿no? no exportar el grano sino ese grano convertido en carne, que de esa manera se le agrega valor, no es el mismo valor exportar una tonelada de maíz que exportar una tonelada de carne. Totalmente, ahora yo pensaba, esta es la parte beneficiosa en cuanto a la importación, en cuanto a toda esa carne del trabajo que se iba generando ahora internamente, no nos va a ver el precio, no nos va a ver el precio. Hoy por hoy, hay que decir, consumimos menos carne, porque está muy alto el costo. ¿Dónde se encarece más? Porque yo creo que no es al pie ahí donde... Hay distintas, bueno, los argentinos somos muy carníceses, muy carníceses. En general, en todas las carnes, sumando todas las carnes, consumimos 115 kilos por persona, por año. Antes, la mayor parte, o sea, no tengo datos precisos, pero la carne vacuna superaba al resto de las carnes. Hoy se está equilibrando, ha aumentado mucho el consumo de carne de cerdo, ya venía con un consumo muy alto el de pollo. Si bien, hoy ha aumentado mucho la carne, no creo que sea por el hecho de exportación, porque no se exporta todos los cortes. Hay cortes específicos que van a exportación y el resto iría al mercado interno, lo que a lo mejor habría cortes, esos cortes que sí van a exportación, que a lo mejor pueden seguir en el precio. Pero el corte que no va a exportación, debería ser al contrario, debería ser inclusive hasta más económico. Claro, porque había menos demanda. Exacto. La lógica sería esa. Entonces, ¿en qué punto se encarece el mercado? ¿A dónde queda ese porcentaje alto que hace que al consumidor le llegue mucho más caro? Yo creo que siempre, en este caso, pasa no solo con la carne, pasa con las verduras, pero ahí uno se entera que la manzana al productor se la pagan 4 o 5 pesos de kilo y uno la va a consumir y está a 60, 70, 80 y más. Y dice, ¿cómo puede ser? Exacto. Y la carne, bueno, el productor está recibiendo 50, 55, 60 pesos de kilo y hay cortes de más de 300. Argentina tiene un alto costo para producir, para trasladar la hacienda, para después trasladar desde el frigorífico a la camisería, o sea... ¿Y qué parte es impuesto lo que conforma empresa? Ahí está el problema. Porque me parece que a las políticas actuales se le va un poquito la mano con esa parte, ¿no? Que están desfavoreciendo lo que es comercio intermedio, por llamarlo de alguna manera, la pequeña y mediana empresa, porque la carga impositiva es altísima. Y eso es lo que termina haciendo encarecer el producto, desde el productor al consumidor. Cuando uno de arranque nada más tiene un 21% de IVA y además de eso llega la carne a la camisería y ese carnicero tiene que pagar empleados y tiene que pagar luz y tiene que pagar gas y tiene que pagar los impuestos. Todo eso lo tiene que pagar los impuestos. Todo eso lo tiene que trasladar al precio. Mañana aumenta la gasto también de nuevo. Y bueno, todos esos impuestos. Eso va a ir directo al transporte. El mismo combustible. Hay un alto porcentaje que es impuesto. No sé. No sé. No sé. De hecho, justo, el anuncio es que el aumento que viene sería por causa del impuesto. Claro. Y eso es lo que me parece a mí que viene a la economía. Por ahí creo que soy de economía. El mismo termina pagando el consumidor final. Ese es el problema. Que la gente es la que termina cargando a su espalda los costos de esa carga impositiva. Porque el que hace su negocio, lo tiene que trasladar. Es imposible. Si no, quiebra. No tiene mucha alternativa. Pasa algo, por ejemplo, con el caso del cerdo. Uno dice, tenemos criaderos de cerdo aquí alrededor de un capítulo. ¿Y cómo puede ser que venga carne de cerdo a competir en precio de Brasil? O sea, ¿a dónde están? ¿Lo hacen mágicamente? Hay otra política en impuestos. Hay otra política en impuestos. Hay otra política en impuestos. Entonces, eso es lo que hace, y otro claro ejemplo, que quizás te hace más claro que el tema del cerdo. Son televisores que fabrican, o mejor dicho, que ensamblan, arman aquí en Tierra del Fuego. Y durante mucho tiempo estaba más barato ese televisor. Fabricado en Argentina, lo compraban en Chile y estaba más barato que aquí en Argentina. Es porque la carga impositiva de Argentina hace que ese mismo televisor fabricado en nuestro país, aquí sea más caro que... Es la historia de nunca acabar, porque son impuestos tan altos, pero siempre tenemos problemas de que no hay dinero y estamos pidiendo más de diáfocos. Bueno, para concretar acerca de las actividades que están desarrollando, se tiene una nueva jornada de jornada ganadera. Sí, ya la filial empieza el año, el calendario de actividades, con, bueno, ahora en el día jueves 14 de marzo, la tercera jornada ganadera, con importantes desertantes, que bueno, es una jornada que, por ser la primera del año, la venimos trabajando ya desde el año anterior, desde los últimos meses del año anterior, un poco escuchando la necesidad de los productores, hacia dónde va el requerimiento de información que necesita el productor y de ahí, bueno, uno va tratando de armar o buscar los desertantes que pueden volcar esa información y que la pueda tener a mano el productor. Bueno, en este caso, precisamente, el tema comercial. ¿Hacia dónde va el negocio de la ganadería con esta nueva exportativa que crece día a día por el tema de exportaciones? Eso, sin duda, abre nuevas expectativas hacia el productor y cómo el productor debe adecuarse a esa nueva realidad porque, por ahí, el novicio que necesita para exportación necesita más kilos, qué características, y bueno, creo que es muy importante para el productor anticiparse porque siempre, en todos los órdenes, cuando el primero que se informa y se anticipa al cambio es el que más recibe beneficio en seguir. Entonces, creo que la información es muy importante y, en este caso, bueno, está invitado a disertar Jorge Torelli. Jorge Torelli es, para no equivocarme, es director consejero del IPCBA, del Instituto de Promoción del Carne de Vacuna, y, bueno, en su momento fue el vicepresidente del instituto y, bueno, es uno de los que ha viajado en distintas misiones a promover la exportación de carne, o sea, promover la venta de carne del mundo, y, bueno, seguramente que nos va a traer información de primera mano y muy importante para ver cómo el productor debe ver el futuro hacia dónde ir y qué cambios a lo mejor tenga que hacer para satisfacer ese mercado que se abre de importación. Y, bueno, sin olvidar el mercado interno, que también, si bien hablábamos recién, que viene bajando el consumo de carne de vacuna, pero siempre va a estar y va a depender un poquito del precio con respecto a las otras carnes. Seguro. Eso es. Es determinante. El precio es determinante. Si bien la gente ya se ha ido como tomando el hábito de consumir más la carne de cerdo, que se conoce ahora, que es tan beneficiosa, que tenía mala prensa, pero ahora no se sabe que no, se ha volcado mucho más, aumenta el consumo de carne de cerdo. No obstante, siempre la carne de vacuna va a ser... Siempre va. Va a ser. Es así. Es indudable. Y en ese sentido, bueno, ahí Daniel Urcía, que, bueno, es vicepresidente de FIFRA, director ejecutivo de AFIN, que renuncia a los frigoríficos. Bueno, él se va a explayar más en el tema del mercado interno. El futuro del mercado interno. Bueno, recordamos la fecha. ¿Y tienen que registrarse para participar o simplemente llegar bien? Es simplemente llegar ese día, a partir de las 18 y 30 horas, en el salón de alto ahí de la Filiac. No necesita registrarse. Por ahí, si es de lejos, quiere hacer un llamado, que, bueno, ahí las chicas van a recibir el llamado. Y, bueno, creo que va a ser muy importante. Ya el año pasado tuvimos gente de muchos lugares de la provincia, gente de Pancuá, de, no recuerdo bien, de las ciudades cerca de la sierra. Claro, se van anoticiando de la importancia de esta jornada, y la gente quiere participar. Vamos a ir redondeando la invitación, porque se nos va el tiempo, como huele el tiempo cuando estamos hablando de temas importantes realmente, porque tenemos otra invitada, y bien del ojo, para hacer el broche de oro hoy. Y, bueno, recordamos, el jueves 14 de marzo, a partir de las 18.30, tercera jornada ganadera. ¿Y fechas siguientes? Terminando una cosita más. Sí. La tercera disertación. Ah, bien, hay una solución. Va a ser del grupo asociativo de cambio rural Los Drones, que es muy importante lo que ellos puedan contar. Hay integrantes de este grupo asociativo que hacen ganadería y que vienen de dos o tres generaciones haciendo ininterrumpidamente ganadería. Y que ellos nos expliquen, a ver, a los que no tenemos ganadería y que tenemos intención de empezar con ganadería, ¿cómo se hace para superar las crisis económicas, la sequía, las inundaciones? Y ellos, bueno, tres generaciones. Dato, dato no menor, porque sabemos que en muchas extensiones de campo se dejó por hace ya mucho tiempo de producir en tema de ganadería para dedicarse a la siembra. Exactamente, incluso zonas que se hicieron absolutamente sojeras con mucho tiempo. Exactamente. Y bueno, y ahora empieza a movilizarse... La soja le fue quitando tierras a la ganadería en zonas marginales. Y ahora, o sea, tener presente a productores que hacen mixto en zona agrícola, o sea que están en plena zona agrícola y que han mantenido la ganadería, bueno, va a ser bueno que nos cuenten esas experiencias. Fecha para agendar toda la gente del campo, no se pueden perder esto. Tercera jornada ganadera, jueves 14 de marzo a partir de las 18.30. Importantísimo, dice Artante, con todas las temáticas que interesan en este momento. Así es. Y bueno, algo confirmado de hoy. Primicia junto... Ahí se vino la Primicia. Junto con el Centro Comercial. Ya por segundo año hemos organizado una charla con el contador Alberto Costa. Eso va a ser el día 4 de marzo. 4 de marzo. Oh, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, por eso lo trato de... Si bien ha sido en estos días que hemos coordinado para... ¿Va a ser ahí en la filia? ¿Va a ser en la filia? ¿4 de marzo a qué hora? Eso todavía... Bueno... Es tan primicia que todavía falta el determinar el logro. Quedamos pendientes, les vamos a informar a través del Siempre TV y a través del Siempre Util de todos los detalles de lo que tiene que ver con esta charla recién confirmada para el 4 de marzo. Así que todos atentos. Se nos va el tiempo. Necesito dedicarle también a nuestra invitada que sigue. Así que bueno, por supuesto, podemos tener otro espacio. Sabemos que es un gusto y agradecido por invitarnos siempre y bueno, tenemos varias jornadas durante el año. Así que nos vamos a estar invitando y si viene gente... A ver Mabel, ¿cuándo se me anima Mabel? Me encantaría... Me encantaría tenerla, pero hoy es difícil esta chica para el cáncer. Seguramente está escuchando, así que se está enterando de que va a tener que venir con mi... Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer un corte, pero yo sugeriría, señor director, musicista nada más y la sentamos aquí a la invitada porque tenemos para escucharla, para hacer un cierre, un para arriba hoy. Nos vamos a la pausa con Arbel y Cosmética Natural con shock de ofertas en este verano. Arbel, educativo, líder. Adriana Boncangri, ya pello 565 que te propone ser una experta, Arbel. ¿Por qué no? Dale. Hoy voy a cantar contigo, mi amor, voy a cantar al filo de mi voz. Voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar. Voy a cantar contigo, mi amor, voy a cantar al filo de mi voz. Estamos muy para arriba con la música hoy, mire. Por eso, viste, me encontró con los brazos aquí. Ahora sí, cuando me ves de pie porque te quiero mostrar el look que me eligió lo de Eugenia para hoy. Estamos mostrando una bollera de fibrana muy colorida. Una bollera de fibrana, me encanta con esa base negra al borde y hasta los pies. Pero muy fresca porque es fibrana. La blusa es musculosa en crepe, en tono turquesa, que queda muy lindo. Y también la gargantilla, muy notable, también en tono turquesa, ¿sí? Una brillita ahí, muy linda. Por supuesto, para completar, viste, cuando tenés así escote, está bueno tener una gargantilla notable. El maquillaje y el peinado como cada día. El cita coafer. Muchísimas gracias, corazón, porque ella siempre se dedica, se preocupa. Me cuida el pelo. Una carita roja. Está hecho una seda en mi cabello. ¿Por qué ella me lo cuida? Me hace todo... No sé. Tiene unas cremitas mágicas ahí en San Juan. Le mando un cariño muy especial a ella y le saludo a los televidentes que tenemos ahí en su salón porque ella siempre nos está viendo mientras trabaja. El agradecimiento que ya lo hicimos anteriormente porque ya estuvimos aquí en el piso Miriam también para Party Planner, ¿sí? Y para Néstor Bond, alquiler de livings. Y también para Estudio D, lo tenemos invitadísimo a los chicos de Estudio D, a Nico, que nos prometió la visita. Y ahora sí, vamos con la invitada de esta mañana, la damita que todas las veces convidamos para que venga nuestro living. ¿Cómo están Luz? Ella es, bueno, la voz, una de las voces del momento en nuestra ciudad y está pasando justamente por un muy buen momento. ¿Cómo están? Bienvenida. ¿Están salidas Luz? Sí. Bueno, tengo un tema con los micrófonos, pero soy yo la que se olvide siempre de las cosas. Hace, bueno, seguís creciendo, seguís capacitándote y siempre aprovechando cada espacio que se se necesita a un escenario. Ahí está Luz. Esa disposición me encanta. ¿Estuviste contándome dónde estás? Estuve en el Centro en Solidario probando la primera audición que fue en Córdoba, lo hicimos el lunes y el programa se pasa el domingo de las 6 de la tarde hasta las 8. Ajá. En el cual... Estamos hablando del Canal 12. Sí. En el Canal 12, en el cual va a ser la segunda ronda. Con el tema se dice aquí que... Ese tema es un caballeto de batalla que me parece que te abre muchísimas fuerzas, ¿no? Sí. Es que es una versión muy especial porque, a ver, al margen de que es un tema de icono, que por mucho tiempo, no sé, no tengo idea de los años que puede tener este tema, Y lo hemos escuchado en interpretaciones múnicas, ¿no? Y ahora que alguien, una jovencita de tu edad, le dé su impronta... ¡Ay, me encanta esa risita! ¡Ja, ja! Que le pone esa actuación que le agregás cuando le estás interpretando que... Tiene una cosa que genera simpatía en la gente, ¿no? ¡Gusta mucho! Sí. Y ese tema, ¿cómo fue que lo elegiste? ¿O quién te lo propuso para que lo empezara a hacer? Cuando tenía tres años... ¡Oh, papá! Sí. En Pati me hicieron bailar ese tema haciendo múnicas. Y bueno, y de ahí resultó que cuando estaba en el Cantavilla, yo en Villa Rosario, me acordé de ese tema que era una ni loca. Sí. Y cuando me hicieron hacer bailar el tango, digo... ¡Ah, sí! Te lo hice y te lo ponés que salí campeona. Y después, cuando me dijeron que iba a participar en este certamen, también me dijeron... ¡Vamos a cantar caballos de batalla! Pero sí, yo creo que en aquella oportunidad, cuando a los tres añitos, fue algo premonitorio. Porque vos decís, te lo hicieron hacer la bíblica, ¿quién te lo propuso en aquel momento? Mabel Dubuera. 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 pero estuve... Pero estuviste con la banda de Cheyenne. Sí. La banda de Oso de Molle estuve en los canales los dos días en la carroza de la banda. Así que fueron buenas experiencias, lindas, compartir con ellos. Ahora sigo con ellos allá y... Ah, muy bien, muy bien. Y el decir sigo con ellos ¿Qué significa? Que vas y participas de... Seguir la banda. Cheyenne con la banda, sí. Qué bueno. Qué bueno, sabemos que hace muchos años que Cheyenne Manzana y el profe se fue con esta banda y que está trabajando ahí con el músico, ¿no? Buenísimo. Bien, ¿y qué le podemos pedir a alguien que es cantante? ¿Usted qué dice, director? ¿Le pediremos algo? ¿Qué trajiste para regalarnos? Eh, traje la noche sin ti y los bailes para la conga. Ah, bueno. Director, ¿usted me va a dar el ok? Dijo, vamos nomás. No sé si te queda como sentadita o te ponés de pie. No sé cómo... Te vas a poner lo que tienes. Bueno, vamos a ver. Ahí. Ahí estamos. Le pedimos a nadie la colaboración, por favor. La cámara. Ah. Y vamos a... Ahora el cuarto del repertorio que estás manejando... Vuelve a despertar la lluvia y derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del miedo esperando por nacer. Estás aquí. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me aleje más de ti. Y la soledad me va creciendo, con la niebla de este invierno, que no puedo resistir la noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí. Solamente quiero comprender que la ausencia vive en mi pared, y sin querer. ¿Cómo detener este vacío, que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo sin mirar todos los huecos, que aparecen en mi cama, y se quedarán ahí? Se apaga la luz, y me siento sola conmigo, no descubro cómo sucedería, perder tu amor. Todo lo que nunca más veré. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volveré. Si tuviera una oportunidad, en el fin de un mundo de parar, de no caer. Si quedaran rasgos a seguir, una huella tenue desde abril, perdiéndose, en la sombra de ayer. Y me siento sola conmigo, no descubro cómo sucedería, perder tu amor. Todo lo que nunca más veré. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volveré. Si tuviera una oportunidad, en el fin de un mundo de parar, de no caer. Si quedaran rasgos a seguir, una huella tenue desde abril, perdiéndose, en la sombra de ayer. ¡Buenísimo! 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 Como siempre que después estamos en línea a través de nuestro Facebook. El simple útil se reitera todo lo que sucede en las mañanas aquí en el Canal 6. Luz Belén, castellano, con esa cantando en exclusiva de Siempre TV. Música, maestro. 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 Es el perdedor, me imagina que ya no existo yo Dejarme a lo que, aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extraña hasta todo lo sé Ya de qué Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos Alguien piensa que vas a engañar, sabes que querés mi otra mitad Olvídate de ser perdedor y repíteme que yo soy mejor Que no le despierro mi corazón, que eres mío y solo mi amor Despídate de ser perdedor, me imagina que ya no existo yo Dejarme a lo que, aunque intente no, no vas a querer, no La verdad es que me extraña hasta todo lo sé La verdad es que me extraña hasta todo lo sé La verdad es que me extraña hasta todo lo sé Porque la verdad es que cada día canto mejor esta niña Nos estamos preparando, nos estamos capacitando este año Sí, de ese canto con una profesora que no es cativo Que se llama Gila Escarranza Que fue la que nos ha llevado a progresar más de lo que está Progresar más de nacido Que bueno, entonces yo voy a proponer lo siguiente Nosotros nos vamos a estar despidiendo en el programa de hoy Con el broche de oro con luz Así que desde acá, más directo al corazón Que una canción de una jovencita que empieza a brillar Que empezó ya hace tiempo a brillar en el firmamento de los escenarios Y que viene en crecimiento Gente, cuando hay talento y uno pone dedicación, esfuerzo Y se dispone a estudiar, a prepararse Porque siempre decimos, talento solo no hay cáncer El talento aquí está, también la dedicación Y también el acompañamiento de la familia Así que aquí un besito a los papis que acompañan A Kuki, que fue la que se estaba comunicando conmigo Para contarme que ibas este domingo todos a ver ¿Cómo es el programa? Certamen Solidario a las de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche En el Canal 12 Certamen Solidario, ahí la tenemos que acompañar El placer de la barra, bueno, fue grabado Pero ya sabemos que sigue para la siguiente distancia Y esto está fabuloso Luz Belén, castellano con esa Yo me despido, hasta mañana Y con esta voz De una manera inmejorable Buena jornada para todos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta No me faltan No me faltan No me faltan No me faltan Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me atrasó en el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todas tus palabras Tus manos me sentían cuando me atrasaban ¿De qué sirvió robarte para que te quedaras? Me arrojó a darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras, te ibas a buscarme Y vas a llorar porque tu a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así en su vida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te asila Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras, te ibas a buscarme Y vas a llorar porque tu a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así en su vida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te asila Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Hay tanta juventud reverdeciendo Son flores que no paran de brotar Pero nunca se nos pasa ni por broma Perdernos ni un segundo su aroma Son luchas que no tienen vencimiento Son almas que no dejan de brillar Cargantas que no tienen vencimiento Cargantas que desbordan de esperanza Perfumes a preciosa libertad Hoy voy a cantar contigo Mi amor voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión Con otros corazones que no paran de soñar Voy a cantar contigo Mi amor voy a cantar al filo de mi voz